El recorrido partirá del Auditorio Eduardo Ocón el próximo 11 de octubre a las 11 y media de la mañana. Pero los participantes de la octava edición de la Caminata Solidaria de Málaga ni siquiera tendrán que recorrer el kilómetro y 300 metros acotados para la actividad. La meta es colaborar con dos organizaciones locales que apoyan a los enfermos de cáncer y a sus familiares. La Asociación de Voluntarios del Hospital Materno Infantil y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. Para participar tan solo es necesario donar un euro. Esta caminata saldrá este domingo, día 5 de octubre, a las 11 y media de la mañana del recinto Eduardo Ocón en el parque. Por eso tenemos todavía a la venta hasta ese mismo día los distintos tiques que damos, que nos acompañan aquí sobre la mesa también, porque si alguno de vosotros queréis, pues aquí estamos hasta el último momento. Invitando a que sean más las personas que se sumen a la caminata. Por primera vez la caminata cuenta con un padrino. El elegido ha sido el subcampeón de Europa en lanzamiento de pesos Borja Vivas. Y bueno, pues para mí es un orgullo ser el primer padrino de esta octava caminata. Ya son muchos años los que se llevan celebrando. Cada año yo creo que van aumentando el número de participantes o por lo menos de gente que colabora. Y bueno, pues desde mi persona obviamente agradecerlo. Cuando me lo propusieron para mí fue bastante bonito y emotivo. Tengo que decir que he participado en otras ocasiones, obviamente sin ser el padrino, con lo cual esta va a ser bastante más especial. Y bueno, de aquí ir a hacer un poco el llamamiento para que la gente se siga uniendo a esta iniciativa. Se sigan vendiendo tiques, que al final es lo importante, se siga recaudando dinero. Y bueno, daros la gracia una vez más, tanto los representantes de la asociación que han contado conmigo. Vamos a ver. Gracias por ver el video.